La medida de reintegro del impuesto al valor agregado, que benefició ya a cerca de 50.000 bolivianas y bolivianos. LST Noticias Decirle que esta gestión 2022, vamos en el mismo camino de recuperación y reconstrucción de la economía. El Acontece Tributario y Económico Tenemos un crecimiento de un 12.8%. Esto es RST Noticias. ¿Cómo están amigos y amigas que sintonizan RST Noticias? Es el noticiero de Radio Cultura Tributaria. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega informativa. Hoy martes 13 de septiembre de 2022, cuando la temperatura en la ciudad de La Paz marca los 19 grados centígrados. Desde el estudio de RST Noticias tenemos bastante información en el ámbito tributario y económico para hacerles conocer. Mi nombre es Erika Guardi, junto a Wilson Arteaga, durante los siguientes minutos les estaremos presentando lo más destacado del día. ¿Qué tal Wilson? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes Erika, amigos y amigas de RST Noticias. Les adelantamos que estaremos con datos en el departamento de Santa Cruz, pues el aporte tributario cruceño crece un 13,2%. Además, estaremos con información acerca de las ventas facturadas en nuestro país, que muestran que la reactivación económica avanza. A continuación, lo más destacado. Ahora te presentamos... Nuestros titulares Aporte tributario cruceño crece un 13,2% por efecto de la reactivación y estabilidad económica. Ventas facturadas de restaurantes alcanzaron a 321 millones de dólares a julio. Gobierno destaca crecimiento del PIB en 3,97% al primer trimestre de 2022. Panorama tributario cruceño crece un 13,2% por efecto de la reactivación económica. Ahora te presentamos... Panorama tributario. Iniciamos esta entrega informándoles que el presidente de Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, atribuyó a la reactivación y eficacia del modelo económico-social-comunitario-productivo el crecimiento del 13,2% de la recaudación de mercado interno en el departamento de Santa Cruz en los primeros ocho meses de la gestión. De enero a agosto del año 2022, Santa Cruz aporta con 9.208 millones de bolivianos mercado interno, como he señalado el IVA, el IUE, el ICE y otros impuestos que son de control y de recaudación de parte de impuestos nacionales. La gestión 2021, esta recaudación de enero a agosto, llegaba a 8.133.6 millones de bolivianos, lo que representa un crecimiento del 13,2% en términos económicos, alcanza a 1.074.9 millones de bolivianos. La recaudación por impuesto es la siguiente, el cobro del IUE en Santa Cruz creció de 2.035,7 millones a agosto de 2021 a 2.593,9 millones a agosto de 2022, con un incremento del 27,4%, es decir, 558,2 millones de bolivianos adicionales. La recaudación del impuesto a las transacciones IT se elevó de 1.639,6 millones de bolivianos en agosto de 2021 a 1.978,6 millones de bolivianos en agosto de 2022, con un incremento del 20,7%, es decir, 339 millones de bolivianos más. La recaudación del impuesto a valor agregado IVA se elevó de 3.309 millones de bolivianos en agosto de 2021 a 3.319,6 millones de bolivianos en agosto de 2022, con un incremento del 0,3%, es decir, 10,5 millones de bolivianos más. En la recaudación por sector económico en Santa Cruz destacan, entre otros, los siguientes rubros. Comercio, que elevó el pago de tributos de 2.395,2 millones de bolivianos en agosto de 2021 a 2.738,3 millones de bolivianos en agosto de 2022, con un incremento del 14,3%, es decir, 343,1 millones de bolivianos más. Los servicios a las empresas también aportan hasta agosto con 1.077,7 millones de bolivianos. Hay un crecimiento de 271,9 respecto al año 2021, que llegaba a 805 millones de bolivianos. En términos porcentuales, este crecimiento representa el 33,7%. De igual forma, los servicios financieros, la estabilidad financiera que se está dando en nuestro país también permite que este sector esté aportando a la fecha con 710 millones hasta agosto de este año y hay un crecimiento, en este caso, importante en Santa Cruz, que representa prácticamente el 26%, 147 millones más que el año 2021. La otra actividad económica, que es el sector de las comunicaciones, hasta agosto aporta 571 millones, aportó hasta agosto del 2021 467, es decir, hay un crecimiento del 22.73% y por tanto, esto representa 104 millones de bolivianos. Productos agrícolas industriales de 136,2 millones de bolivianos en agosto de 2021 a 188,4 millones de bolivianos en agosto de 2022, con un incremento del 38,3%. Le sigue productos metálicos, maquinaria y equipo, que elevó el pago de tributos de 83,9 millones de bolivianos a 114,7 millones de bolivianos, con un crecimiento del 36,7%. Mientras que el aporte tributario de productos pecuarios creció de 69,9 millones en agosto de 2021 a 103,8 millones en agosto de 2022, con un crecimiento del 48,5%, es decir, 33,9 millones de bolivianos adicionales. Ahora te presentamos Panorama Económico Vamos al ámbito económico. Las ventas facturadas de los restaurantes llegaron a 321 millones de dólares a julio de este año, lo que significa un crecimiento del 27% con relación a similar periodo de 2021, informó este lunes el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. De acuerdo con un reporte de esta cartera de Estado, por otra parte, las ventas del transporte aéreo facturaron 231 millones de dólares y los hoteles registraron 54 millones de dólares de enero a julio de 2022. Los evaluó de forma positiva en términos de que se muestra que la recuperación y la reconstrucción de la economía se está dando en varios sectores, inclusive el sector hidrocarburífero, que ha tenido una variación negativa en este semestre que está en el segundo semestre de este año, ya va a mostrar otra cara porque hay una mejor perspectiva para la venta de gas a la Argentina, además hay una recuperación de algunos pozos, por lo tanto creemos que todos los sectores se van a recuperar y van a crecer de forma vigorosa e importante. Y esto para ya ir alcanzando lo que era el 2019. Entonces creemos que es un elemento importante que sepa la población de que en varios frentes la economía se está recuperando en el sector externo, en el mercado laboral, además en las recaudaciones impositivas. Si uno no viese estas recaudaciones impositivas creciendo, no puede fundamentar aquello si no hay crecimiento económico, porque ¿de dónde van a tributar los sectores si sus actividades no están recuperándose? El crecimiento de la recaudación de agosto de 2022 versus agosto de 2021 ha crecido en 24%. El domingo, en contacto con Bolivia TV, el titular de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, destacó que estos datos reflejan que la economía boliviana es dinámica, se está reconstruyendo. Con el modelo económico-social-comunitario productivo en Bolivia, se prioriza la demanda interna y la inversión pública, como los principales sectores que contribuyen a dinamizar la economía en un contexto internacional aún adverso. Cambiamos de información, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, destacó el crecimiento económico en el país acompañado de una baja inflación. Dijo que esto se refleja en el incremento del 3,97% del PIB al primer trimestre de esta gestión. Bueno, significa que la actividad está dinámica, significa que hay más ingreso, más producción, hay posibilidad de que los agentes económicos demanden, hagan compras, gasten, y ese gasto que realizan los distintos actores económicos se vuelve a reinyectar en la economía. Si tú, por ejemplo, me compras algo y yo te vendo, con eso que tú me has pagado, ¿qué yo puedo hacer? Comprarle a Fabio. Fabio, con lo que me ha vendido, puede también seguir comprando incluso de ti mismo o de otro agente económico. O sea, se da un efecto multiplicador, una suerte de vírculo virtuoso, donde se va dinamizando todos los sectores y toda la economía. Como ha mostrado, la mayoría de los sectores están en pleno crecimiento. Destacó en el programa La Siete en el 7 de Bolivia TV que la producción de uria, por ejemplo, elemento importante para la agricultura, se incrementó en más del 5% y estos elementos coadyuvan en el crecimiento de la economía boliviana. Varios sectores que incluso están creciendo por encima del 5%, esto es el sector transporte y almacenamiento con 11,1%, está el sector eléctrico, agua y gas, 8,8%, la construcción 7,1%, el sector agropecuario 5,3%, la minería 5,2%, los establecimientos financieros cercanos a 5%, el comercio 3,7%, la construcción 3,0%, la industria manufacturera 2,1%, las administraciones públicas 3%, y bueno, aquí hay un sector que todavía está buscando recuperarse, que es el sector hidrocarburos, y que por también información que nos ha dado nuestro ministro de hidrocarburos este segundo semestre, ya va a mostrar una importante recuperación. No obstante, la mayoría de los sectores de la economía están aumentando su actividad económica, especialmente el transporte, que está en transporte aéreo y transporte férreo, electricidad, gas y agua, aquí hay que señalar, esto es importante, que la demanda industrial por potencia está creciendo a un 14%. ¿Qué significa esto? Que cuando la industria demanda potencia, eso significa que está demandando porque le están demandando más bienes y servicios, y eso es un buen indicador de que hay recuperación de la economía y buena demanda. Además, también hay que señalar que de este crecimiento cercano al 4%, 3,4% lo constituye la demanda interna. Respecto a los servicios básicos, el ministro de Economía señaló que la provisión de electricidad registró el mayor crecimiento del 9,6%. Por su parte, la actividad de la construcción fue impulsada por la inversión pública y las edificaciones privadas, que resultó en el incremento de las ventas de cemento en 13,8%. El viceministro de Planificación, David Huachaya, aseguró que gracias al éxito del modelo económico, social, comunitario y productivo, Bolivia tiene la tasa de inflación controlada más baja con respecto a los demás países circundantes. Bolivia tiene el registro más bajo de 1,79%. Por lo tanto, las medidas adoptadas para controlar la inflación han tenido éxito y esto permite brindarle bienestar a la sociedad boliviana por el hecho de que el tema de la inflación es un flagelo que ataca generalmente a la población de ingresos bajos porque se carcome el poder adquisitivo de esta proporción de la población y tener una inflación controlada permite que el poder adquisitivo se mantenga. Por lo tanto, una vez más, los diferentes indicadores económicos y sociales que registra el país demuestran el éxito que tiene el modelo económico, social, comunitario y productivo. En todos los indicadores, Bolivia presenta una solvencia económica estable, lo cual permitiría frenar las embestidas de la crisis internacional con una inflación controlada. Una gestión a la gestión 2021, tenemos un registro de 11,1% por debajo de los registros observados en el periodo de prepandemia. Y esto es muy importante, de tal manera de que organismos internacionales como la Cepal ha realizado diferentes estimaciones referente a la reducción de la pobreza en la región para el año 2022 y ha establecido que Bolivia, una vez más, va a liderar la disminución de la pobreza en la región con un registro de menos 0,9 puntos porcentuales. Por lo tanto, una vez más, nuestro país, así como en el pasado, está haciendo noticia a nivel internacional por parte de los diferentes organismos multilaterales especializados en evaluar los diferentes indicadores económicos y sociales de los países. Según el viceministro, el éxito del modelo económico se genera en los sectores estratégicos nacionalizados en nuestro país, como los hidrocarburos, energía y minería. Estos excedentes económicos se trasladan para fortalecer a otros sectores intensivos en mano de obra y generadores de ingresos. Finalmente, aseveró que en el marco que plantea el modelo económico se puede financiar varios programas de bienestar social, tales como el bono Juancito Pinto o el bono Juana Azuruy de Padilla. De esta manera, se puede garantizar la estabilidad social en el país. S.T. Noticias Para que usted esté bien informado y hoy 13 de septiembre de 2022 es un día histórico para el departamento de Cochabamba y para los municipios de Quillacollo, Colcapirua, Sacaba y Cochabamba. Ya que se pone en marcha el tren metropolitano, una de las obras más importantes entregadas por el gobierno nacional en esta jornada, lo que significa uno de los sistemas de transporte más modernos del país. ¡Felicidades a la llacta querida! Y con esa información cerramos esta nueva entrega de RCT Noticias. El reencuentro será mañana miércoles para seguir compartiendo más información del ámbito tributario y económico que tengan un reparador descanso. Desde RCT Noticias enviamos nuestras más sinceras felicitaciones a todos los cochabambinos por su 212 aniversario. Hasta mañana, Wilson. Muy buenas tardes, Erika, amigos y amigas de RCT Noticias. Los esperamos con más informaciones mañana. Hasta aquí le presentamos RCT Noticias La información tributaria y económica más importante RCT Noticias Hasta la próxima.